¡Hola! ¿Qué tal a todos? Aquí estamos en un nuevo videita de Bebe AEN Y en esta ocasión estamos en este jueguito tan divertido otra vez Espero que se diviertan muchísimo, recuerden dejar muchos likes, suscribirse y compartir Para que les siga atrayendo más videitos así ¡Tú eres el sheriff! Encuentra quién es el asesino y disparale Muy bien, muy bien ¿Cómo voy a saber quién es el asesino? Vamos a ver, vamos a ver ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es el asesino? ¿Este sí me viene siguiendo? Puede que sea ese Vamos a ver Vamos a tener cuidado ¿Quién es el asesino? ¿Quién es este? ¿O sí será ese? No lo sé, pero ¿por qué me va siguiendo? Vamos a tener cuidado A ver, a ver, a ver, a ver ¿En dónde está? Ya lo vi Ya lo vi ¡Toma! ¡Destruimos al asesino! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, ya soy nivel 6! ¡No me había dado cuenta! ¡Oh, muy bien! ¡Lo logramos! A ver, a ver Vamos a seguir con esto Vamos a seguir con este jueguito ¡Me voy a subir la cabezota a este! ¡Súbanse! ¡Hagan la escalera humana! Vamos, quiero subirme la cabeza del esqueleto ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Júbanse! ¡Ay! A ver, a ver ¡Oh, qué es esto! ¡Oh! ¡Tenemos que arrojar! ¡Tenemos que arrojar los cuchillos hacia los bloques! ¡Y algo va a pasar! Vamos a ver ¡Ay! ¡Se está arrojando el dinero! Vamos a ver ¡Oh, oh, oh! ¡Uy, no, 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 no! Vamos a ver ¡Oh, oh, oh! ¡Toma, toma, toma! A ver A ver, a ver, a ver, a ver ¡Toma! ¡Oh! ¡Exploté! ¡No! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué raro es este juego! Estuvo bueno Estuvo bastante interesante Bastante interesante Muy bien Vamos a ver ¿Qué más hay por aquí? A ver ¿Está como chimene rara? No hay nada ¿Están estos radios? No me interesan ¿Está esta como cocina? No me interesa Está el patio de allá Y está esta parte hacia abajo ¡Oh, ya! ¡Oh, ya se logró sobrevivir! Pero este estaba más difícil Muy bien A ver ¡Oh, ya llegué aquí! Pero no hay nada secreto Yo pensé que iba a haber algún secreto Algo así No hay nada Muy bien Vamos a ver ¿Qué me pasé? ¡Oh, la zona VIP! Pero yo no soy VIP Vamos a subir aquí Vamos a subir aquí Y aquí Y aquí Y aquí ¡Oh! ¡Oh, la caja de la muerte! Tengo que sobrevivir Vamos a ver Vamos a ver ¡Oh, y aquí no se puede caer! Caja de la muerte Revolver ¡Ven! ¡Ya! Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Oh! Toma Vamos ¡Oh, ya, 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 ya Toma, toma, toma Vamos a ver Toma, 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 toma ¡No! ¡Sí me logró dar! ¡Oh, y esto está bien genial! Vamos a ver Tengo 48 de estas gemas Vamos a ver ¿Qué pistolas puedo comprar? ¡Listo! ¡Oh! Estas son las cosas ¡Oh! Pero eso es eso Trescientas monedas Mil doscientas, ochocientas, seiscientas Uy, ochenta rubíes Vamos a ver Uy, esto cuesta rubíes Y cuesta muchísimo Muy bien Bueno, no voy a comprar nada de esto Vamos a ver aquí qué hay Oh, qué es esto Vamos a ver, habilidades Oh, pero esto cuesta Robux Vamos a ver A ver, quiero comprar Este cuchillo Ese Equipar, quiero decir Y vamos a ver en pistolas Oh Todos pelearán por sí mismos Ese por qué está haciendo eso Uy, qué raro Muy bien Todos somos sheriff Pelea para sobrevivir Me voy a esconder aquí Quiero mi pistola Oh, qué ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Oh No sé qué pasó Pero qué pasó Todos perdimos Eso ni siquiera se vale Oh Eso ni siquiera entendí Qué pasó ahí Solo sé que todos nos caímos Y ya Oh, bien raro Bueno, no importa Vamos a ver qué pasa ahora Oh Oh, no voy a encontrar Quién es el asesino Quiero ser el asesino Quiero ser el asesino Y me voy a esconder Bastante genial Oh Oh Muy bien Soy el asesino Y vean, vean, vean Aquí tengo mi primera presa Yo ya tengo mi cuchillo Pero vamos a tener cuidado Porque si me ven Van a venir por mí ¿Qué está pasando? Otra vez se cayó eso Oh Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué? ¿Pero qué es eso? Oh Sí me dispararon No, pero eso no se vale Uy ¿Está fallando el servidor o algo así? Porque no sé qué está pasando Eso no se me hace normal Eso no se me hace normal Eso no se me hace normal Debo de romper balones Vamos a ver Cada que yo rompo un globo Bueno, un globo Cada que yo rompo un globo En automático Se me va a quitar Se me va a quitar algo Vamos Muy bien Yo ya tengo el mío Ese es mío Muy bien Vamos a ver Ahí está Y ese es mío ¡Ay! Nuevos objetivos en dos Uno Voy a buscar Vamos a ver ¡Oh, no, 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 no! ¡Ay, me ganó! ¡Oh! ¡Ay! Les digo que se pone bien genial esto ¡Mean, mean, 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 mean! ¡Ahí voy, 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 voy! ¡Oh, sí! Tengo que lograr subir Tengo que subir Vamos a ver Vamos a ver ¡Vamos, vamos! ¡Escala! ¡Sube, sube, sube! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tú puedes, tú puedes, tú puedes! ¡Oh! ¡Oh! Este está bien genial Debemos de romperle los bloques a los demás Y que no nos rompan los nuestros ¡Muy bien! ¡Oh! ¿Qué pasó allí? ¿Por qué ya se rompió uno? ¡Uy! ¿Será? ¡Oh! ¡Ya hay como cañones! ¡Muy bien! ¡Vamos a romperles! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Vamos a romperles! ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Esos están haciéndose bolita? ¡Oh, sí! ¡Ya se cayó! ¡Muy bien! Tengo que ser el ganador ¡Muy bien! ¡No! ¡No! ¡Me volaron hasta un brazo! ¡Ah, no! ¡Y lo traigo! ¡Ay! ¡No puedo creer eso! ¡Oh, bueno! ¡No importa! ¡Ya soy nivel ocho! ¡Genial! ¡Genial! ¡Muy bien! ¡Ya soy nivel ocho! ¡Oh, eso qué es! ¡Es la entrada a la sala VIP! ¡Supongo! ¡Y yo creo que sí! ¡Nadie está en VIP! ¡Oh, ya solo estamos jugando nosotros! ¡Muy bien! ¡Encuentro a quién es el asesino antes de que... ¡El asesino mata a todos! ¡No eres inocente! ¡Me tengo que andar con mucho cuidado! ¡Yo solo me voy a esconder! ¡Oh! ¡Así de fácil! ¡El asesino ha sido derrotado! ¡No puedo creerlo! ¡No! ¡Ay, eso no dura nada! Bueno, espero que se hayan divertido muchísimo en este videíto Recuerden dejar muchos likes, suscribirse y compartir Yo con esto me despido y hasta la próxima ¡Adiós!